Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz radiante más que el sol Su amor y gracia del amor En Él encuentro sanidad Por siempre reina Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Oh, el rey venció La muerte como Él El rey de reyes Es, es, es No hay nadie como Él Oh, el rey de reyes El rey de reyes Es, 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 es Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Solo cantaremos en tu nombre Solo cantaremos en tu nombre Solo mencionaremos en tu nombre Tu poderoso nombre Tu poderoso nombre Tu poderoso nombre El que rompe cadenas El que rompe cadenas El que rompe cadenas Con tu poder Se rompe cadenas Se rompe cadenas Cantará El cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder Se rompe cadenas Cantará Cantará El cielo y la tierra Cantará Santo, Santo, Santo Cristo, Cristo Con tu poder Con tu poder Con tu poder se rompen cadenas Santará el cielo y la tierra Santo eres Jesús, Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Santará el cielo y la tierra Santo, Santo, Santo Cristo Queda dorada que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Cristo nuestro Dios En adorar al que resucitó El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual 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 Sánchez, sánchez, sánchez Ven a toda la tierra que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diesta está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Jesús 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 Gracias por ver el video.